Goodbye Let our hearts call it a day But before you walk away I sincerely want to say Navmi, este fue la brada Joder, ya no sé ni cómo contar esto No puedo pensar, ya solo me entiendo con los putos gestos Parece mentira que en este mundo haya tan pocos honestos Con tanto falso tendré que comprar amigos y ya no queda presupuesto Aprendo como un tonto, la hago como el más listo Hay niños que mueren de hambre y tú lloras porque te han clavado el visto Que el amor y ser buena persona es gratis Pero empezar a cobrar ya que mi espalda se ha convertido en un abre fácil ¿Esperas que me importe? Cojo turno y espera en la silla Desde cuando un diamante le importó su valor cuando se quema fría O a este ser jardinero y la flor del paraíso se hizo bastante grande Y el ignorante me quiso enterrar sin saber que era una semilla A esos hipócritas voy a cerrarle la boca Voy a echarle un cangado y arrojaré las llaves Cuando escuchan mi música se dan cuenta de que se equivocan Porque por lo visto el que escucha a Maluma ahora sabe Que sí, pido a mí en sueño y con fama Tienen que abrazar a una dama Tan solo que ves medio panorama que crece montando drama Y yo también quiero tener a la control baby de Maluma en mi cama Pero primero hay que comprarle carro y el chalet a la mamá Ya no quiero males, solo quiero ser feliz Solo quiero dinero y cerrar la cicatriz He llegado a tener tanta mala suerte Hasta el punto que Lucifer empezó a rezar por mí Ya no quiero males, solo quiero ser feliz Solo quiero dinero y cerrar la cicatriz He llegado a tener tanta mala suerte Hasta el punto que Lucifer empezó a rezar por mí Ahora toda quiere estar conmigo Ahora todo quiere ser mis mejores amigos Ellas quieren dinero para tacones y abrigos Y ellos que les suelten limona como jodidos mendigos Que si quiero algo por mis cojones que lo consigo En varias ocasiones te dije que quería estar contigo Supe cuáles eran tus intenciones y adiós pudo de testigo Con usted en los bolsillos ya no me verás como nomás de tus amigos Te miro y me produce una sensación entre miedo y risa Viernes de fiesta y sexo y domingos de misa A veces despacio, muchas otras deprisa A veces con ganas de matarme y muchas otras de arrancarme la camisa No me pidas que vuelvas, que hagas como si no ha pasado nada No me pidas que te mire igual y me eches las carcajadas Prima, que todos los errores ya son agua pasada Y recuerda que todos los trenes tienen más de una parada Ya no quiero males, solo quiero ser feliz Solo quiero dinero y cerrar la cicatriz He llegado a tener tanta mala suerte Hasta el punto que un lucifer empezó a rezar por mí Ya no quiero males, solo quiero ser feliz Solo quiero dinero y cerrar la cicatriz He llegado a tener tanta mala suerte Hasta el punto que un lucifer empezó a rezar por mí Sé que te las lágrimas vayan a mis brazos, nena Que la vida no siempre es buena A veces hasta da pena Me di cuenta en aquella escena Que la vida son dos días y vamos atados por cadenas Y recordad que hasta Jesús tuvo una última cena Tú tranquila que el tiempo todo es locura Ponte guapa y te conoce que te aseguro que no te llega ni a la altura Tu problema es que estuviste tan segura Que en su habitación oscura Confundiste su te quiero con el joder tía Me la pones tan dura Tú sigue nadando que en el mar quedan peces Que la buena suerte no estará siempre contigo aunque reces Bastante raro que te haya salido bueno el mate Trece épocas cuando dejas a un imbécil y encuentras al tío que te mereces Echa bola que quieres ver esas alas Echa correr que la carrera la ganas No me den las gracias que en la vida tenemos situaciones raras Y que a más ya prometí estar contigo en las buenas y en las malas